Como quisiera poder vivir sin nadie Como quisiera poder vivir sin nadie Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin nadie Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin nadie Como quisiera poder vivir sin nadie Como quisiera poder vivir sin nadie Me encantaría tomar tu corazón En el ojito que puso nada Papá besó mi frente Me dijo buenas noches Mi papá se fue Se escapó el viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Y aguantó el viento Le doblaba hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y aguantó Y aguantó Y aguantó Por las mañanas Y aguantó Y aguantó Se fue, frente a la luz, campada al tiempo. El Ese número traje amor, nunca se tome un beso ya, nunca se tome un beso ya. Llegué a tus playas sin puntuar, pero no lo he rendido, soy tu amor, clandestino. Soy un guiazo sin destino, que se cuela en tus horas, mi amor. Soy un guiazo sin destino, que se cuela hasta la vida, mi amor. Clandestino. Amar, amar, amar. No, 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 no. Amar, destino. Que en el silencio, el dolor. Se nos caí todo el cielo. Esperar. Inevitable, así como respirar. Se nos caí todo el cielo, tanto esperar. Que en el silencio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sé que te perdí. La luz se ha puesto muy montada Y nada triste está anulada Que en mis ojos no ha parado de no ver Solo yo sin ti Me tienes como un perro herido Me tienes como una vez en su miedo Y solo como arena sin su mar ¿Quién te entiendrá la vida en mí? Oh, no, no Se me ha inundado el corazón ¿Quién te entiendrá la vida en mí? Oh, mi amor ¿Quién te entiendrá la vida en mí? 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 Amor mío ¿Quién te entiendrá la vida en mí? ¿Quién te entiendrá la vida en mí? Esto es el cielo